Según Hernández, las críticas al presidente Hugo Chávez responden a un liderazgo ofensivo y sectario que rompe con los acuerdos de la Alianza Patriótica. Bueno, en primer lugar yo creo que las declaraciones del presidente tienen que ver con un cálculo electoral. Tienen que ver con un hecho que es obvio ya, que el PPT va a ganar varias gobernaciones en el país. Va a ganar la gobernación de Portuguesa, la de Huarico, la de Trujillo. Hay un amplio crecimiento de Andrea Tavares en Caracas y por supuesto nuestra candidatura también crece a pasos acelerados. De manera que solamente eso puede explicar, digamos, estas afirmaciones tan injustas del presidente contra el PPT, contra una organización que ha sido leal. Dejo claro que la condición de revolución en el PPT no fue comprada en una farmacia, ya que la misma viene desde hace mucho tiempo basada en una lucha permanente por la dignidad, la política y la igualdad social, por lo que considera que el presidente debería usar otros términos en su discurso. Bueno, yo creo que ese lenguaje no debería ser usado por el presidente, sobre todo porque el exterminio recuerda hechos en los que incurrió la izquierda o el pasado, digamos, por ejemplo, de la Unión Soviética, que realmente no fueron buenos para el desarrollo de la humanidad ni para la izquierda misma. No sé si alguien está pensando en algún gulag por ahí, pero en todo caso nosotros aspiramos que se reflexione sobre este tema. Nosotros creemos que es absolutamente necesario comprender que el movimiento bolivariano es un movimiento plural y que esa diversidad lo hace mucho más fuerte, por el contrario a lo que cree alguna gente que piensa que lo debilita. Resaltó que las candidaturas que apoya el PPT en algunos estados a gobernaciones y alcaldías para los aspirantes del PSUV se mantendrán a pesar de esta polémica que marca diferencias entre las toldas oficialistas. Desde el Estado Carabobo para TRB, Wilfredo Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.